Bueno, muchísimas gracias por su confianza, por sus mensajes, sus denuncias en voz alta. Me llega un mensaje que dice, ¿podrían decirme si esos ratas que agarraron andaban en motocicleta? Esto lo pregunto porque a mí me robaron también en mi casa. Bueno, pues las personas que nos dijeron hace un rato que los agarraron y que de nada sirvió. Buenas noches, señora. Dice, quisiera saber si me pudiera dar los números de salubridad. Bueno, ahora se llama Secretaría de Salud o Jurisdicción Sanitaria. Ya que soy un vecino de la colonia La Ilusión de Río Verde y en el andador Jacaranda, fíjese nada más qué bonita vecina. Dice, una vecina hizo una salida de agua de su patio hacia el andador y tira la suciedad de sus perros a una jardinera que hay en el mismo andador. Por favor. No, pues qué simpática. Mire, marque usted al 87-217-64. 87-217-64 es el teléfono de la jurisdicción sanitaria para que usted ponga su denuncia, aunque le recomiendo que venga personalmente a la calle Bosque, casi esquina con Quesada. Ahí le habrán de atender. La calle Prolongación de Centenarios del Refugio y una lámpara fundida. Hace más de un año pusieron unas, cuando las andaban poniendo, les dijimos de esas y nos dijeron que esa no la iban a poner y así está y hace mucha falta. Bueno, pues ahí está el mensaje. Muchas gracias. Dice, solo para hacer un atento llamado a las oficinas de Sazar, ya que el medidor de mi casa está muy desgastado, no tiene visibilidad alguna, cuestionando cómo se toma la lectura del gasto de agua. ¿Será por eso que llega muy caro mi recibo? Bueno, ahí vienen los teléfonos en el recibo de agua. Márqueles, repórtelo y habrán de cambiarlo. Creo que tiene algún costo, pero al final del día les saldría más barato. Pregúntele de todas maneras. Ahí viene en el recibo del agua, precisamente el teléfono de ellos. Señora Ale, fui a la presidencia de Ciudad Fernández y los baños, bueno, son un asco. En fin, describe aquí muchas cosas que no le puedo leer, pero, bueno, pues por ahí está. Vámonos. Esta mañana hubo una importante reunión, la primera del año, entre el gobierno municipal de Ciudad Fernández y los productores. Consejeros de Desarrollo Rural se reunieron esta mañana en el Salón de Cabildo en el primer encuentro del año con el presidente municipal y funcionarios de Zagarpa, Sedar, Cotas y otras instancias que apoyan a los campesinos y agricultores. En esta reunión, los consejeros conocieron los lineamientos para poder bajar recursos y a la vez llevarlos a sus comunidades. El presidente municipal, Guillermo Mendieta Méndez, se comprometió ante los presentes a brindar todo el apoyo necesario al campo. Dijo que lo importante no es decaer y estar presente en cada reunión a las que se le cite, dando a conocer de esta manera las necesidades que se tienen. Dijo que la semilla de maíz se estará entregando en tiempo y forma, ya sea de manera local o por medio de apoyos estatales o federales. Los citricultores están preocupados por la campaña de mosca esterilizada, pues es mucha la inversión que se necesita para dar continuación a esta campaña. En las próximas semanas, el edil estará visitando los campos de siembra con la finalidad de enterarse personalmente lo que se cultiva en el municipio y sus comunidades. Las puertas del Departamento de Desarrollo Rural estarán siempre abiertas para brindar la orientación y recibir solicitudes de nuestros amigos los agricultores. Terminó mencionando Guillermo Mendieta Méndez. Bueno, pues muchísimas gracias, gracias por continuar con nosotros. Tengo, tengo más, más mensajes. Buenas noches, señorita. Le quería reportar unas lámparas que nos sirven en la cofradía. También acá, Ale, en la cofradía, en la calle principal. Bueno, pues muchísimas gracias por su confianza. Dice, hola señora, buena noche, ¿cuánto se va a pagar del predial? Bueno, pues depende de la propiedad que usted tenga. Lo único que sí le quiero recordar que tanto para Río Verde como para Ciudad Fernández o para todos los 58 municipios del Estado, hay un decreto especial por parte del Congreso de esta 61ª legislatura en donde hay un programa que se llama Borrón y Cuenta Nueva. Usted, si adeuda muchos años porque no ha podido pagar, únicamente pagando 2015 y 2016, se pone a corriente con el, con el, con la promesa o con el compromiso de continuar pagando, pues de manera ordinaria. Así que creo que es hasta marzo cuando aplica esta, esta campaña. Y mire, la USAER 09 va a cumplir 39 años de servicio. Con la finalidad de celebrar 30 años de atender a niños con discapacidad, la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular número 9, prepara una magna conferencia dirigida a maestros, doctores y público en general. El tema, niños con TDAH. Al respecto mencionó el profesor Juan Blanco. Bueno, hemos convocado porque vamos a celebrar el 33 aniversario de lo que es el inicio de educación especial aquí en Roverde y lo queremos celebrar de banderas largos. Una magistral conferencia en la que nos está apoyando la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, por ahí el director, el contador Mario Ábalos, la licenciada Graciela Montoya, igual que el Consejo Técnico del Sector 11 de Educación Primaria, para poder llevar esta magistral conferencia que hemos titulado Problemas de Conducta o Trastorno por Déficit de Atención, alternativas para que los maestros tengan herramientas. Primero que hoy en día en la escuela primaria los problemas son de conducta y el maestro los ha dejado que se desencadenen y hemos visto en las noticias que desafortunadamente hemos llegado hasta fallezcan algunos alumnos. Queremos hacer este tipo de conferencia el próximo 3 de marzo en el auditorio de la universidad a las 9 de la mañana. Los conferencistas pues son de primer nivel lo que vamos a traer. Hoy en día traemos a la doctora en neuropsicología Marilena Navarro Calvillo, quien es quien forma parte de la elaboración de este boletín que se llama el Tediachito, le dicen los psicólogos, y aquí viene todo lo que debe de saber el maestro de grupo para hacer en el salón con este tipo de alumnos. Dice, hola, buenas noches, les quiero pedir que den a conocer que en la calle Porfirio 10 de Puente del Carmen está muy llena de tierra, porque no barren, digo, no sean así, hay que barrer la calle, ¿no? Dice, y a causa de esto las alcantarillas se tapan, una alcantarilla todavía está llena de agua, ¿cómo ve? Sin nada más, gracias por su atención, a usted gracias por su confianza, muchísimas gracias. Dice, buenas noches, ¿a cuántos grados va a bajar la temperatura? Ah, de verdad, no checamos la temperatura, a ver si me apoyan compañeros antes de irnos. Urge rescatar viveros del municipio de Río Verde. Desde aproximadamente el 2003, se edificaron los viveros propiedad del ayuntamiento en las instalaciones del Cebeta 120. Estos ya dieron su vida útil y urge que la actual administración los rescate. Hoy la autoridad municipal encabezada por Ramón Torres visitó el lugar. ¿Pero qué es lo que falta? Mencionó la coordinadora de los viveros municipales, Lucero Cadena Martínez. Bueno, miren, aquí tenemos ya 10 años trabajando dentro del municipio. Si ustedes ya en el recorrido pudieron observar que ya las instalaciones están muy deterioradas, de hecho el invernadero ya se terminó de destruir por completo, ya por la vida útil de los materiales. Entonces, dimos la necesidad de invitar a nuestro señor presidente para que él vea las condiciones en las que aún así estamos trabajando y estamos produciendo. Pero sí nos hace falta un poquito de apoyo para seguir produciendo la planta con la que se reforesta todo el municipio. Aquí nos dedicamos a reproducir árboles. No reproducimos ornamentales ni hortalizas. Aquí reproducimos exclusivamente árboles para embellecer todo nuestro municipio. ¿Qué es lo que hace falta de manera urgente? El invernadero. El recubrimiento del invernadero. Si ustedes se fijaron, ya no tiene plástico, ya se terminó de romper todo el plástico. Por lo regular tiene una vida útil entre 5 y 6 años. Esto ya tiene 10 años trabajando. Entonces ya es apremiante el poder recubrirlo para volver a empezar a trabajar nuevamente. ¿Cuál es el resultado? Pues aparentemente nos van a apoyar. Estamos esperando hacer cotizaciones para que nos puedan comprar el material. Bueno, muchísimas gracias. Señora Alejandra, le mando un fuerte abrazo. Le cuento que en la plaza de Santa Elena está muy oscuro. Hay lámparas rotas y fundidas. Ojalá que pudieran arreglar. Pues sí, servicios municipales, ahora que se ha dado a la tarea de remozar todas nuestras plazas. No se olviden de la plaza Santa Elena. Efectivamente, yo paso todas las noches cuando vengo de camino a este lugar. Y efectivamente está muy oscuro. Mire, la temperatura actual es de 11 grados. Va a bajar, dice, con una sensación térmica de 11. A las 4 de la mañana estaremos a 8 grados. A las 5 de la mañana, 7, prácticamente despejado. A las 6 de la mañana, 7 y 7. Y mañana, mañana se supone que vamos a llegar hasta 20 grados. Aquello de las 3 de la tarde va a estar soleado. Es lo que nos están diciendo. Y ya para el jueves, mire, para el sábado se pronostica que tengamos una máxima de 24 con una mínima de 9. Así que, pues, prepárese, prepárese para el fin de semana. Por hoy ha sido todo. Le agradezco. Ahí le recuerdo que estamos de aniversario en este mes de febrero. Cumplimos 10 años de la mesa de edición 21. Será un programa especial de 4 horas el domingo 21 de febrero. Así que le invito a que, pues, a que nos acompañen. Vendrán mucha gente de la política que hacen o que se parte de la política durante todo este tiempo. Así que, pues, como siempre, le agradezco que nos haya acompañado. Gracias, muchísimas gracias por abrirme las puertas de su casa. Que ya lo sabe, las de mi corazón están abiertas para usted. Sea feliz. Que Dios me lo bendiga. Buenas noches. Que descansen. Que sueñe con los angelitos. Hasta mañana, si Dios quiere. Y usted también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!